Con el permiso de la Presidencia, buenos días a autoridades que nos acompañan, así como a los medios de discusión y público en general. Protesto desempeñar leal y patrióticamente el cargo del Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable 61ª Legislatura del Estado de Aguascalientes para el segundo periodo ordinario de sesiones correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado de Aguascalientes. Si así no lo hicieron, que el Estado me lo demande. Acto seguido.